¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos en ItFrosbyPayback y hoy vamos a conseguir el nuevo coche abandonado de esta semana que enseguida pasamos a ver cuál es, os diré la ubicación, no os preocupéis, pero antes de nada, como siempre, os enseño mi pedazo de bolido, mi pedazo de coche y esta vez es un coche más que especial que para el siguiente directo, para el próximo directo, que será... no sé si será este jueves o este sábado, no sé seguirme en Instagram, porque ahí por ahí lo anuncio, ¿vale? Lo tenéis abajo en la descripción así que nada, este coche es mi nuevo coche, que es el proyecto nuevo que tengo para el próximo directo, para ver qué tal funciona ya sabéis que en los directos probamos un todo tipo de coches y tal, y vemos cómo funcionan, si van bien, van mal, etc, etc este es el pedazo de bolido, ¿qué coche es? Es un Aston Martin, ¿vale? No me sé el modelo exactamente, no sé si lo sabéis, decírmelo aquí estáis viendo, Aston Martin, no me acuerdo la verdad el modelo que es, pero el coche no tiene ningún desperdicio lo estáis viendo que, sin duda alguna, es un cochazo y este tuneo no tiene ningún desperdicio tampoco porque vaya tuneo más guapo, tío, guapísimo, guapísimo este tuneo, la verdad es que le falta que le meta algún detallito pero bueno, por lo demás está muy guapo, bueno, ahí estáis viendo aquí, eh... destruir, perfecto ¿qué pone aquí? Ay, publicidad, madre mía, pues nada, ahí está, publicidad con papas eh... voy a enseñar la ubicación antes de nada, ¿vale? La ubicación viene a ser esta de aquí que estamos viendo, ¿vale? ¿dónde estás? Aquí estoy, la verdad, no me voy a engañar, voy a poner aquí todo lo mapa, vale eh... esta es la ubicación, ¿vale? La manera más rápida de llegar a esta ubicación la tenemos en esta gasolinera, ¿vale? que si nos vamos aquí a gasolineras, tenemos esta gasolinera aquí, ¿vale? y nos vamos por aquí, por aquí, por acá, por el camino y aquí lo tenemos, ¿vale? El coche es el Pagani Guaira, si no me equivoco y está aquí dentro, lo estáis viendo, ahí arriba no me he querido meter ahí porque si no, no me dejaba hacer la intro bien como yo quería así que vamos a meternos ahora, ojo, es que lo meten ahí escondidos los cabrones vale, entramos al coche, es el Pagani, que bueno, este coche ya la han sacado siete veces yo lo tengo ya bastantes veces, pero bueno, si lo consigo bien, si no, nada son nueve kilómetros, es una carrera bastante larga, no sé si será complicada pero bueno, ahora lo veremos es un coche que corre bastante, este coche ya sabéis que lo probé yo en un directo y bueno, la verdad es que no fue nada bien a ver, fue bien, lo que pasa es que le faltaba ese algo, esa velocidad punta quizás le faltaba y no terminaba de rendir, pero bueno, por lo demás es un buen coche yo lo recomiendo si tenéis, si habéis empezado en el juego que muchos de vosotros me decís, bueno, es que ya acabo de empezar, tal, no sé qué cuál es el mejor coche a ver, mejor coche es al que mejor le vaya su coche, ¿no? en plan, tú te compras un coche y si te va bien, pues ese es el mejor coche para ti pero bueno, este coche si no tienes ningún otro, si lo consigues es gratis, evidentemente lo consigues en el coche abandonado y nada, y es bastante rápido para empezar está muy bien y te ganaría bastantes carreras eh... madre mía a ver, 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 que me he puesto nervioso me he puesto nervioso, quería hacerle la... la de te empujo y te dejo aquí plantado, ¿no? contra la viga pero no he podido, no he podido, la verdad, lo siento, lo siento mucho, no he podido vale, eh... lo que estaba diciendo, que este coche si lo conseguís gratis y no tenéis ningún otro coche está muy bien y... y ganaréis bastantes carreras de las primeras y luego ya conseguiréis bastante dinero para comprar un coche bueno pero bueno, este coche es bastante bueno es de los mejores que hay, no... a ver, no es el mejor, evidentemente pero creo que es de los mejores también está el Jaguar de... de San Patricio, si no me equivoco que era, de San Patricio, sí eh... también era uno de los más chetados y uno de los más rápidos pero bueno, este coche se maneja fantástico en cuanto lo probéis eh... lo vais a manejar, que bueno, vais a ser los putos amos vale, eh... soy tonto, ¿vale? ¿diréis ser ese puto amo? no, la verdad es que soy tonto pfff, madre mía, ¿no? que lo he hecho a posta, diréis si es que no... lo he hecho a posta, lo he hecho a posta vale, quedan 5 kilómetros casi 6, ¿vale? 5,99 quedaba en el momento que yo lo he mirado y vamos a ver si podemos conseguirlo a la primera que estaría bastante bien estoy haciendo bastante liadas la verdad es que hace bastante bien el juego me duele bastante el hombro izquierdo no sé por qué, la verdad me ha empezado a doler ahora mismo y me está desconcentrando bastante el dolor también es verdad que estoy hablando mucho y no me concentro en la carrera ya sabéis que tengo que concentrarme tengo... soy especialito, tengo que concentrarme para lograr... eh... resultados... eh... positivos no positivos, sino algo buenos eh... otra más bueno, pues nada pues si me das... lo que le falla a este juego, tío es que no te puedan matar la policía o sea, por mucho que te choquen no te destrozan el coche y eso... al final pierde un poco la gracia, ¿no? la gracia de que te persiga la policía es, aparte de que te pillen es que te intenten destrozar a ver, evidentemente en el Rivals eran... te destrozaban con mirarte es que era absurdo pero... pero en este sí que le falta le falta a lo mejor después de una unidad blindada un buen choque de la unidad blindada le falta que... que eso pero bueno pero bueno, el caso eh... vamos a lo que vamos eh... ya digo este coche de los mejores que podéis conseguir si acabáis de empezar el juego si no, ya sabéis que este juego este coche ha salido bastantes veces ya eh... no... yo le tengo varias veces la verdad que no me preocupa mucho conseguirlo pero bueno eh... vamos a hacer lo que podamos para conseguir... pero madre mía que inútiles, por favor que inútiles si es que se han chocado ya tres iguales, tío que inútiles malditos inútiles vale, a mí el que me preocupa es este ahora mismo madre mía como lo ha esquivado, ¿no? a mí el que me preocupa es el Chispitas que le llamo yo pero bueno me queda 1,73 espero que no me pillen porque me cabrearía bastante si me pillan aquí o sea, eso ya sería el colmo vale, se están alejando ya vale, ya no me siguen perfecto vale, estamos en el aeropuerto eh... la verdad es que es una carrera bastante sencilla campo abierto todo el rato la carretera tampoco es muy complicada así que nada animaros a echar esta carrita ya digo a muchos... uy, se me ha levantado el capó y va con los... va con los retribusores bueno, animaros a hacerlo eh... mucha gente me dice que no les salen las... los coches eso es porque tenéis que registraros en EA, ¿vale? en... en... en la página tenéis que registraros y tener una cuenta asociada con la Play y aparte y aparte tenéis que tener creo que internet si no me equivoco, ¿vale? bueno, esto todavía no... no lo hemos decidido entre todo pero creo que sí creo que tienes que tener internet y registrarte en EA eh... la cuenta de la Play evidentemente o sea, tenerlo todo vinculado así que nada este es el coche como estoy viendo tiene 355 de nivel el máximo es 399 así que es un coche bastante potente y este es el... el segundo que consigo yo el tercero pero bueno, es que lo voy vendiendo no lo sé la verdad pierdo la cuenta porque lo voy vendiendo en cuanto lo tengo repetido lo vendo eh... a ver lo que... si lo tenemos por aquí este es... este es, ¿veis? lo tengo aquí repetido por ejemplo y así que uno de estos lo venderé sin más eh... nada espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un like suscribiros si da la gana como siempre digo y nos vemos en el próximo vídeo adiós así que no lo vemos en el próximo vídeo no lo vemos en el próximo vídeo